Yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso, dime que paso, cual es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, sabe mi why Pero dime como hacer, para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle, que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque está Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nana, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué Está piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil y ella Conmigo ella no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ella no quiere bailar Joey Montana Brady, back to the roots